Con el 100% de las actas capturadas en el programa de resultados electorales preliminares, el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García lleva una ventaja con el 36% de las preferencias. En segundo lugar se ubicó el candidato de la coalición Bafuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, quien obtuvo el 27%, mientras que Fernando Larrazábal consiguió el 18% de las preferencias y Claraluz Flores el 14. Protección Civil de Nuevo León informó que continúa apoyando con las labores de búsqueda y localización de personas tras un derrumbe en una mina en Musquis, Coahuila. Esta mañana se llevó a cabo una reunión establecida bajo el sistema de comando de incidentes. Las labores de desagüe de la mina continúan con bombas de agua y drenaje. Hasta el momento cuatro cuerpos fueron localizados y extraídos y se continúa en el módulo para ubicar a tres personas más. Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, mientras se resuelve su situación jurídica. Sandoval Castañeda permanecerá recluido en el penal federal de El Rincón, en Tepic. Durante la audiencia inicial, el juez federal determinó que Lidia Alejandra Sandoval López, hija del exmandatario, permanezca en libertad hasta el próximo 12 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la reunión de trabajo con Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, serán testigos de la firma de un acuerdo en materia de migración y desarrollo. El mandatario reiteró que el enfoque del gobierno mexicano para atender el problema de migración será atender las causas. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Jazmín Martínez.